1, 2, 3, 4, 5, X-Dimension, la bestia de Caracas, 5, 5, estás escuchando lo nuevo del consentido de la salsa, Rosmel, el DJ latino de primera, X-Dimension 5. Yo vía, tu pelo estaba todo mojado, la ropa se hizo más de tu cuerpo, y tu mirada me dijo ven, y me amaste con rabia y locura, enterrando tu aroma en mi piel, y por más que he lavado mi cuerpo, no he podido arrancarte de él. Vendedora de amor, de una noche nada más, con quien soñabas cuando me amabas, siempre con cualquiera es igual, Vendedora de amor, en tu esquina hoy estás, Te busco siempre bajo la lluvia, te amo y lo quisiera gritar, Vendedora de amor. Camino a casa regresaba de nuevo, Hacía mucho frío recuerdo, Mi vendedora es parte de un sueño, que vivirá por siempre en mi piel, Yo vía, tu pelo estaba todo mojado, la ropa se hizo más de tu cuerpo, tu mirada me dijo ven, y me amaste con rabia y locura, enterrando tu aroma en mi piel, y por más que he lavado mi cuerpo, no he podido arrancarte de él. Vendedora de amor, de una noche nada más, con quien soñabas cuando me amabas, siempre con cualquiera es igual, Vendedora de amor, ¿En qué esquina hoy estás? Te busco siempre bajo la lluvia, y lo quisiera gritar, Vendedora de amor. Rosmer, el DJ total, X-Dimension, la bestia de Caracas. Vendedora de amor, y por las calles tú vienes y vas, Te busco bajo la lluvia, Oye, yo creo que te quiero en verdad, Eres tú la vendedora de amor, y por las calles tú vienes y vas, Sé que fue una noche nada más, y entre mis brazos te sentí. Oye, me acuerdiste tu calor, yo llevo una mancha de tu olor. Te quiero. Te quiero. y por las calles tú vienes y vas, Tal vez en una noche cualquiera, encuestres al hombre que te quiera. Eres tú la vendedora de amor, y por las calles tú vienes y vas, Vendiendo tu calor en silencio, sin sentir nada, nada por dentro. Eres tú la vendedora de amores, y por las calles tú vienes y vas, Felicidad que anheles tu vida, y tener a quien decirle te quiero, y que la quieras también. DJ Rosmel, el consentido de la salsa, X Dimension, el display de los supermatines. Cuando yo miré por primera vez a tus ojos, resentía que había encontrado una nueva ilusión, en mi conciencia que tengo de gran soñador, Tu rostro rondaba mis noches vacías con falta de amor, Ese amor que encontré, y que en ti pude ver, Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, y que en ti pude ver esta vez, Tengo mucho por dar, Mis caricias, Mis soñar, Y yo quiero tener en tus brazos la oportunidad, Chú, chú, chú Cuando yo miré por primera vez a tus ojos Resentía que había encontrado una nueva ilusión En mi conciencia que tengo de gran soñador Tu rostro rondaba mis noches vacías por falta de amor Ese amor que encontré y que en ti pude ver Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener esta vez Tengo mucho por dar mis caricias en mi soñar Y yo quiero tener en tus brazos la oportunidad Porque encontré todo yo en ti, porque encontré Ternura, cariño, soporte y abrigo Mi paz, mi luz, mi fe Porque encontré todo yo en ti, porque encontré Ni hoy ni mañana, quien sé que me ama La más linda mujer Pa, paia, paia, paia Pa, paia, paia Pa, paia, paia Pa, paia, paia María, porque encontré todo yo en ti, porque encontré, la fiel compañera de luchas enteras, mi razón de vos, porque encontré todo yo en ti, porque encontré, el dulce poema, la rosa, mi estrella, mi paz, mi luz, mi fe. Rosmel, el DJ total indiscutible y 100% latino, con clase, repito, le sobra clase. Yo te llevo, muy dentro de mí, la locura, que viví por ti, aún se alberga, en mi corazón, te deje partir, no me explico la razón, Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor, con tu amor, con tu amor. Fue mi orgullo, o mi estupidez, que me entorpeció, no tuve sensatez, quizás no supe valorar tu amor, Aunque te ofendí, te suplico tu perdón. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor. Vienen a mi mente tantas cosas, que ni yo me puedo perdonar, pero nunca, nunca te he dejado de amor. Yo te llevo, muy dentro de mí, y si tú me llevas, muy dentro de ti, los dos sufrimos. Igual decepción, igual decepción, el separarnos, fue una tonta decisión. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Porque cada noche soñando con tu amor. Porque cada noche soñando con tu amor. Porque cada noche soñando con tu amor. X-Dimension, la bestia tecnológica. 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 Maracas, DJ Rosmel, The Latin Show of Venezuela. Maracas, DJ Rosmel. Es preciso decir que no, voy buscando la salida, buscando valor. Y la risada es cuanto te amé, si debes llorar por ti. Y hoy tendré que aceptar que el amor de mi vida, aquí termina. El consentido de los supermatines, DJ Rosmel. The Latin Show of Venezuela. He de morir si no estás a mi lado, si tú no estás, no me vayas a dejar. El aire me falta, se agita el corazón, donde quiera que tú estés. Necesito tu amor, necesito todo tu calor. Tu sentido del humor, no quisiera despertar, y tu cuerpo ya no está. Si tú no estás, yo me voy a morir. Si tú no estás, ya no puedo seguir. Si tú no estás, que la pena me acompañe. Solo puedo ser feliz. En el mar. Si tú no estás, ya no puedo seguir. Si tú no estás, ya no puedo seguir. Conrítate al pasar, una huella de cara. Que la niña de mis ojos eres tú. Si tú no estás, yo me voy a matar. Si tú no estás, todo lo puede pasar. Si tú no estás Que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Estando junto a ti Para siempre Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Yo me voy a matar Si tú no estás Necesito de tu cuerpo Ha llegado el momento de amarte Si tú no estás Quiero sentirte Si tú no estás Mil de besos me dices Si tú no estás Casi tú no estás Casi tú no estás No hay vida Si tú no estás Rosmel El DJ Le sobra clase X Dimension Nadie podrá llegar A esta dimensión Y tú eres mi muchacha Si tú no estás Si tú no estás Chica Si tú no estás ¿Cómo voy a ser? Si tú no estás No hay vida Se la vida No hay vida Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Muchacha Muero de amor Si tú no estás Aquí a mi lado No me vayas a detallar Rosmer el DJ total X Dimension la bestia de Caracas que sabré pagaré con mucho amor es mi sueño tu querer te da fuerza a mi corazón el amor de mi vida eres tú mi tierna flor le goce toda mi luz eres tú el amor de mi vida eres tú el eterno amor la dueña y el de mi corazón mi vida ha deambulado así sin amor la tristeza se posaba en mi ser se hundía de llanto mi voz sin esperanza caminaba mi querer pero la luz divina pero la luz divina de tu ser iluminó de alegría a mi corazón el amor de mi vida el amor de mi vida eres tú la dueña de mi corazón la dueña fiel la dueña fiel de mi corazón una invención donde no podrás llegar porque solo los mejores pueden entrar la dueña de mi corazón camino alegre sin pensar en nadie más que tú solo tú mi tierna flor eres tú la dueña de mi corazón solo yo vivo solo yo siento cuando tus besos me incitan a embriagarme de amor eres tú la dueña de mi corazón la que me anima cada instante a que yo siga adelante hacia el futuro mejor X Dimension Display Rosmer el DJ de mi corazón Eres tú la dueña de mi corazón, eres tú la dueña de mi amor, la mujer que llenó de alegría mi corazón. Eres tú la dueña de mi corazón, nunca dejes morir, el amor que llenó de alegría mi corazón. Rosmel, DJ, El Consentido. No me dices que por qué te quiero tanto, es tan fácil para mí decirte cuánto. Yo te estimo, yo te aprecio, yo te amo, porque tú me conociste siendo un niño. Me enseñaste a ser un hombre con cariño, me hablaste de otra vida, de otro mundo. Poco a poco, tú me hiciste más profundo. Y todo, te lo debo a ti. Cada vez que tú me miras, soy feliz, porque siempre tu sonrisa es para mí. Cada vez que tú me hablas, creo en ti, porque cada cosa tuya es para mí. Y no hay nada que yo pueda desear, que no tenga en un instante nada más. Porque no hay amor como el que tú me das, y es por eso que te quiero de verdad. Cada vez que tú me miras, soy feliz, porque siempre tu sonrisa es para mí. Cada vez que tú me hablas, creo en ti, porque cada cosa tuya es para mí. Y no hay nada que yo pueda desear, que no tenga en un instante nada más. Porque no hay amor como el que tú me das, y es por eso que te quiero de verdad. X-Dimension, la bestia de Caracas, reventando y destrozando a la competencia. Perdón, no tenemos competencia. Contestino, yo te aprecio, yo te amo. Que bonito es compartir este amor, es por eso que te amo. Contestino, yo te aprecio, yo te amo. Cada vez que me miras y me hablas, soy feliz y afortunado. Contestino, yo te aprecio, yo te amo. Me conociste siendo un niño Y me enseñaste a ser un hombre con cariño Yo te estimo, yo te aprecio, yo te amo No hay nada que yo pueda desear Porque no hay amor como el que me das Yo te estimo, yo te aprecio, yo te amo A brindarte mi cariño, eso tú me has enseñado Yo te estimo, yo te aprecio, yo te amo Es por eso que te quiero Es recordándote La única manera que te tengo Y no puedo ya sentirme abandonado Es recordándote mi amor Es recordándote Me cobijo con tu cuerpo Te hago mía en el silencio Pero todo es soledad Y aunque es todo lo que tengo Me conformo con recuerdos Ilusiones, nada más Solo de eso Me sostengo Gracias a mi pensamiento Que aprendió a no olvidar Y aunque es todo lo que tengo Me conformo con recuerdos Sé que nunca volverás Pero más triste hubiera sido El no haberte conocido ¿Qué sería después de mí? Es tu mundo Haber vivido Aunque sé que soy tu olvido Yo no quise pensar así El seguirte Amando tanto Y el haberme a ti entregado Somos el display que está reinando en el universo Porque somos La bestia de Caracas X-Dimension Y aunque es todo lo que tengo Me conformo con recuerdos Y nada más Solo de eso me sostengo Gracias a mi pensamiento Que aprendió a no olvidar Y a vivir de tus recuerdos Y aunque es todo lo que tengo Me conformo con recuerdos Y nada más Es mi mundo haber vivido Contigo mi corazón Y aunque me hayas olvidado Soñaré con nuestro amor Y vivo de recuerdos Y vivo de recuerdos Me conformo con recuerdos Me conformo con recuerdos Y nada más El seguirte amando tanto Y el haberme a ti entregado En mi mente son recuerdos Por siempre quedarán grabados Y aunque es todo lo que tengo Encima Pura crema latina X-Dimension Prepárense a escuchar El espectáculo de espectáculos A partir de este momento El consentido De los supermatines Es Rosmel El DJ Una noche más de insomnio Mi mente volando Y perdiéndose en la oscuridad Pensándose pasan las horas Imágenes vienen y van Unirte mirando Pregunto ¿Con quién estarás? Y es por ti Que sigo esperando Que sigo llorando Y tu feliz Oh no No puedo quedarme aquí Dejarte escapar así Te pierdo y no puedo más Oh no No puedo quedarme aquí De brazos cruzados Y te quiero y voy a luchar Por ti Te adornaste de mis sueños Y tu testigo cercana De mi soledad Mi vuelta No me acomodo Y te quiero y no me acomodo Que día me vea amanecer Me dio entre uno y coraje Y voy a mi ofrecer Y es por ti, que siga esperando, que siga llorando, y tú feliz. Oh no, no puedo quedarme aquí, dejarte a estafar así, aquí te lo puedo más. Oh no, no puedo quedarme aquí, de brazos cruzados aquí, te quiero voy a luchar, por ti. Ahora poseemos, dos Denon 9000, X Dimension. Te quiero voy a luchar, si la noche es testigo de mi soledad, el día me va a amanecer, voy a morir. Por ti, te quiero voy a luchar, con los brazos cruzados no puedo quedarme, tengo que hacer algo para reconquistar. Por ti, te quiero voy a luchar, una noche más esperas, espero solo por ti, no puedo más. Si, te quiero voy a luchar, me pregunto con quién estarás, son los de los que me matan por dentro, que me matan. El consentido de los supermatines, Rosmel, aunque muchos no lo acepten. Por ti, te quiero voy a luchar, me pregunto con quién estarás, son los de los que me matan por dentro, que me matan. Por ti, te quiero voy a luchar, me pregunto con quién estarás, son los de los que me matan. Por ti, te quiero voy a luchar, me pregunto con quién estarás, son los de los que me matan. Por ti, te quiero voy a luchar, me pregunto con quién estarás, son los de los que me matan. DJ Rosmel Pura Fasta Latina Quiero tenerte mujer La noche nos acompaña La vieja cabaña Una bolonina nos canta Dándote de nuestro amor Que no puedo vivir sin tus besos Si verte de lejos Hoy quiero morir Que mi vida no tiene sentido Si vos he vivido Volverme sin ti Corazón llegó el momento Pero lento se despoja tu pudor De maniquí Quiero amanecer Veré tiempo a poder Dormir en tu regazo Dejar de mí hasta más no poder Quiero amanecer Ver el sol nacer No es la misma cosa Jugar dama que jugar a ceder Ser o no ser Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Contigo piel a piel Contigo piel a piel La luna nos vigila Cariño no tiene por qué temer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Porque somos La bestia de Caracas X-Dimension 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 Camina y ve, no te detengas, camina y ve Ya no eres la misma estrella, pero estás tan bella Que yo te quiero tener Camina y ve, no te detengas, camina y ve No te das cuenta que mi corazón ya no resiste este intenso dolor Camina y ve, no te detengas, camina y ve Acércate y deja que tu cuerpo perfume mi piel Por fin estamos solos Sin nadie que interrumpa Esos deseos carnales Y otros por ahí disfrutan Esperando el momento Detenerte en mis brazos Decirte que te quiero Robarte que te amo Si tú eres mi mujer Y yo soy tu hombre Consumamos este amor Que a nuestro cuerpo responde Rosmel, DJ El consentido Desnúdame con tu vista Báñame con tu amor Es nuestra luna de miel Consumamos este amor Báñame con tu vista Báñame con tu amor Únidos en cuerpo y alma Tal como lo manda Dios Báñame con tu vista Báñame con tu amor Sin que nadie interrumpa Nuestro derroche de amor Báñame con tu vista Báñame con tu amor Una dimensión Donde no podrás llegar Porque sólo los mejores Pueden entrar X-Dimension La bestia de Caracas La bestia de Caracas Desnúdame con tu vista Báñame con tu amor Decirte que te quiero Robarte que te amo Desnúdame con tu vista Báñame con tu amor Compartiendo ese placer Tú me pedirás mucho más amor Desnúdame con tu vista Báñame con tu amor De la espera El calendario A su página final A que ha llegado Báñame con tu amor 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 Consumado está nuestro querer Ya yo soy tu hombre Por favor C$%&%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& No hay amor como el tuyo, no hay calor que me queme, no hay pasión que me llene, no hay nada que quite, que mate lo que siento por ti. El amor tiene un precio, a veces es perderlo, yo perdí sin saberlo, y por dentro me mata y consume porque te perdí. No soy feliz, si no es contigo, no habrá razón, estoy perdido, si no estás amor, si ya no estás amor, no puedo vivir, si no es contigo. No soy feliz, si no es contigo, no habrá razón, estoy perdido, si tú no estás amor, si ya no estás amor, no puedo vivir, si no es contigo. Mi razón es amarte, es tenerte, abrazarte, es volver a conquistarte, Y por dentro me mata y consume porque te perdí, no soy feliz, si no es contigo, no habrá razón, estoy perdido. Si tú no estás amor, si tú no estás amor, si ya no estás amor, no puedo vivir, si no es contigo. No soy feliz, si no es contigo, no soy feliz, si no es contigo, no soy feliz, si no es contigo. Si tú no estás amor, si tú no estás amor, no puedo vivir, si no es contigo. No soy feliz, no soy feliz, no sé vivir, si no es contigo, si tú no estás amor, no sé qué debo hacer, si yo me siento vencido. No soy feliz, no soy feliz, no sé vivir, si no es contigo, si tú no estás amor, no puedo enfrentarme a la tormenta, sobrevivir esta pena. No soy feliz, no sé vivir, si no es contigo. No soy feliz, si no es contigo, si no es contigo, si tú no estás amor, no habrá amor como el tuyo, este es el fin. No soy feliz, no sé vivir, si no es contigo, si tú no estás amor, no hay nada que pueda alejarme de pensar sobre ti. No soy feliz, no soy feliz. Rosmel, el DJ. X Dimension, la bestia de Caracas. Te arrepentirás, a él lo apartarás, y será tarde, será difícil ver. Gracias, Mauricio. ¿Cuántos años meあれば, si no es contigo, 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 si noico, si no es contigo, si no, 2021 seráuto Europeo. Y aunque me queme por dentro, mi orgullo, el fuego apagará. Porque un amor como el que yo pedí Fue algo bonito, bueno y sin fingir Si Dios te hizo para mí Que me haga otra diferente a ti Estás escuchando lo nuevo del consentido de la salsa Rosmer, el DJ latino de Primera Besos sin control Hablaban de ese amor Que por mis sentidas Pero en el fondo era mentira Y ahora mis manos no te tocarán Mis ojos ya por ti no llorarán Y aunque me queme por dentro Mi orgullo el fuego apagará Porque un amor como el que yo pedí Fue algo bonito, bueno y sin fingir Si Dios te hizo para mí Que me haga otra diferente a ti Y ahora mis manos no te tocarán Acariciar tu piel Beber de tu miel No, no volveré a hacerlo nunca más Solo ya por ti no llorarán Y es que tú y tú y tú No apreciaste mi cariño Aunque yo te amaba tanto Ahora no mereces mi llanto Porque un amor como el que yo pedí Puro y sincero Sin egoísmo Mi traición Mi sentimiento verdadero Mi corazón por ti no sufrirá Las heridas que causaste en mi corazón El tiempo las borrará No perderé la razón X-Dimension La bestia de Caracas ¿Por qué fallaste mi amor y no lo valoraste? ¿Por qué fallaste mi amor te entregué y no lo valoraste? ¿Por qué fallaste mi amor y no lo valoraste? De tu cariño no quiero saber Ya no me insistas, no voy a volver No vuelvo a caer ¿Por qué fallaste mi amor y no lo valoraste? Ahora sufres, ahora lloras Inclorando perdón Fallaste, aquí ya no hay solución ¿Por qué fallaste mi amor y no lo valoraste? ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué fallaste mi amor y no lo valoraste? Rosmer, el Latin Show hacia la cima. La posición que debo tomar la próxima vez que quieras despertar. Cada vez que te vas, se me quiza el sol, se reseña el mar. Cada vez que te vas, una simple lluvia es tempestad. Cada vez que te vas, se me mueve el piso al caminar. Cada vez que te vas, cae con traducción, dice de mi corazón. Cada vez que se inclina de un lado, de la ilusión. Sigo caminando hacia atrás, en un caracol, me quieres transformar. Cada vez que te vas, se me quiza el sol, se reseña el mar. Cada vez que te vas, una simple lluvia es tempestad. Cada vez que te vas, se me mueve el piso al caminar. Cada vez que te vas, cada vez que te vas. X-Dimension, la tristia tecnológica. X-Dimension, la tristia tecnológica. Cada vez que te vas, cada vez que te vas, cada vez que te vas, te alejas de mi lado y me provoca correr donde te gusta. Cada vez que te vas, cada vez que te vas, cada vez que te vas, se contradice mi pensamiento si tú no estás. Cada vez que te vas, se me grita el sol, se me seca el mar. Cada vez que te vas, cada vez que te vas, yo pienso en los bellos momentos y me siento contento. X-Dimension, la tristia tecnológica. X-Dimension, la tristia tecnológica. X-Dimension, la tristia tecnológica. Rosmer el DJ 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 La Paz 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 La Paz